Y con esto saludamos a todos los paisanos que trabajan aquí en los Estados Unidos Echale chingados compa Ánimo Y esto dice Para empezar el corrido Ahora quiero mencionar Saludando a los amigos Que fueron a trabajar A los Estados Unidos Para poder progresar Le dicen el compachuy Que se encuentra trabajando En el estado de Florida Claro empezó desde abajo Poco a poco va pa' arriba Trabajador el muchacho Los compas que me ayudaron Favor con favor se paga En el jale no me agito Yo no me aguito de nada Sáquense la cervecita Pero que estén bien heladas Y el saludazo Para la familia Rubio Allá en la Maya Santiago Y que sueñe la tracatera compa chuy Ahí te ha socorrido compa Ánimo Un saludo a sus amigos Para Gregorio Cordero Que se encuentra en Carolina Y Alfredo Desiderio Saludo hasta Monterrey A los amigos sinceros Saludos a mi familia Mis padres que quiero tanto Trabajo y gano dinero En el jaleno batallo Se despide el compa chuy De mi jefe soy tocayo Una escuadra me acompaña Claro que no soy violento Si suena la tracatera Es porque ando contento Así termina el corrido Que suena esplendor huasteco Y no podría faltar el saludito Para todos los amigos Allá en Monterrey Y en el Estado de México Hoy no más